¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, estoy como... ¡Ah! ¿Qué es esto? Pero bien, bien, bien. ¿Qué esperas del nudo? Es que no tengo ni idea, sabía que me diera esta pregunta, no tengo ni idea, no sé de qué va... Muy mal. Espero por lo menos que lo que vayan a poner en la proyección que me enganche, pero vengo muy virgen, no sé nada. Muy virgen. ¿Proyectos que tengas? No puedo decir nada, nada de nada, pero son dos cosas muy guays, muy fresquitas. Ya os iré contando por redes, me conformo. Y una última pregunta. ¿Qué has aprendido en 2019 que no quieres que se te olvide en 2020? Mira, tengo que dejar de procrastinar. No hago más que procrastinar las cosas y me haga fatal, pero soy muy procrastinadora, entonces eso lo tengo que dejar de hacer. Y luego, no tratar de convencer, nunca he sido tratar de convencer, pero todavía menos. Y de repente cuando estoy, porque me gusta mucho dialogar, debatir, si me topo con alguien que veo que ya de primeras no está abierta o abierto, decir ok, buena suerte. No, tampoco es una gran cosa, pero algo es. Muchísimas gracias.